Proporciona tu nombre, por favor. Claro que sí, soy Cristian Argumedo para servirle, señor. Está instalado un módulo aquí en la plaza principal. Así es, estamos llegando aquí a Ciudadmante, Tamaulipas, para ofrecer la línea de Honda, marca premium a nivel nacional y a nivel mundial para los mantenses, que se molestaban en ir a Ciudad Victoria por sus vehículos, ahora vamos a estarnos trayendo aquí a Ciudadmante. ¿Es una línea automotriz? Es una línea automotriz para toda la gente, ya sean vehículos, SUVs, crossovers, lo que le pueda interesar a la clientela. ¿Dónde se instalarían aquí en el mantén? Si Dios quiere, vamos a estar instalados adentro de los locales en Soriana, a un lado de la joyería, relojería de Soriana. Vamos a estar iniciando, yo creo, operaciones en el mes de junio. ¿Del próximo mes de junio? De este próximo mes, así es. Por eso andamos promocionando en puntos estratégicos de la ciudad, la marca para que la gente se vaya dando cuenta que ya está aquí próximamente Honda. Como una nueva empresa en el mantén, ¿ustedes generarían algo de empleo? Así es, estamos trayendo nuevas empresas aquí a Ciudadmante. Digo, para que la gente no diga que las empresas están yendo, al contrario, vamos a fortalecer la economía de Ciudadmante. ¿El sistema que ustedes tienen de crédito o financiamiento para adquirir un vehículo, ¿con qué facilidades se logra? Es con mucha facilidad. Siempre y cuando el cliente tenga, que no tenga problemas en buro de crédito, tenga capacidad de crédito en sus pagos, que no esté muy endeudado, podemos financiar el vehículo. Por eso, ya sean en diferentes bancos, podría ser Bancome, podría ser Banorte, en el banco de preferencia con el que ellos trabajan, nosotros nos podemos acoplar a ellos. ¿Algún mensaje en especial que tengas para los mantenses? No, pues, que se den cuenta que estamos creciendo aquí en Mante, me da bastante orgullo porque soy mantense también, y se siente muy bonito que empresas nuevas lleguen aquí a la ciudad, y pues para que el turismo llegue también aquí con nosotros. Un saludo para todos, y pues ahí nos esperamos en las instalaciones de Soliana. Sí, perdón, ¿cuál sería la denominación de esta empresa? La denominación se llama Honda Plaza, así es como se llama. Honda Plaza, así es correcto. Sí, pero ahí en nuestro local vamos a tenerle el logo como si fuera nada más puro Honda, que es la marca que se promociona. Agradecemos la atención. Muchas gracias, ahí estamos. Muy amable.